En sombra no te apresures En sombra no te apresures Que si yo no llego tú no llegarás En sombra no te apresures Llegaremos juntos a la libertad No me abandones mi sombra ¿Por qué me dejas atrás? No olvides que somos uno Si me no puedes llegar Y dime dónde te vas con tanta prisa Espera que me ponga la camisa En sombra no te apresures En sombra no te apresures Que si yo no llego tú no llegarás En sombra no te apresures Llegaremos juntos a la libertad En sombra no te apresures Que si yo no llego tú no llegarás En sombra no te apresures Llegaremos juntos a la libertad Dime que buscas mi sombra Dime que buscas mi sombra Venga te puedo servir Mira que buscas mi sombra Mira que soy la materia Que anima tu proyección Y dime dónde Te vas con tanta prisa Y espera que Que me pongan La camisa No he visto la luz Así contesto mi sombra Y en el pasado vive Siempre, 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 estás detrás Yo he visto la luz Así contesto mi sombra Y en el pasado vive Siempre, siempre, estás detrás Sombra no te apresures Sombra no te apresures No he visto la luz Así corté su miedo Sombra no te apresures Y en el pasado libre Siempre, siempre está Sombra no te apresures Sombra no te apresures Así corté su miedo Sombra no te apresures Y en el pasado libre Siempre, siempre está Sombra no te apresures Sombra no te apresures